Hoy estamos de regreso en esta aventura de Minecraft Extremo y me encuentro exactamente en una cueva que llegamos aquí en el episodio pasado y la verdad debo decir que no me ha ido muy bien ya que tengo muy poquito metal, solamente tengo 6 bolitas de hierro así que vamos a seguir explorando un poco para encontrar un poco más de metal y además a ver si tenemos suerte y nos encontramos unos diamantitos Ahora, mucho cuidado porque ya saben que estamos en Minecraft Extremo y una muerte significa el final de la serie por lo tanto no podemos dar pasos a lo loco y ahí enfrente estoy viendo un esqueleto y si ustedes fueron hábiles pues habrán visto que también había por ahí un creeper, primero vamos a abrir por acá ya que vi un poco de metal pero voy a hacer una ruta de escape por si nos llega a atacar el creeper y no podemos controlarlo cuidado con el esqueleto, vamos a intentar, bueno ya sé, él mismo se acabó de meter en un hoyo voy a colocar por aquí antorcha para que ustedes puedan ver un poquito más claro el episodio y voy a colocar esto por acá y también esto por acá vamos a poner un montón de antorchas, otra por aquí para que no digan que no estamos escatimando en antorchas y mucho cuidado, hay que siempre revisar nuestras espaldas porque no sabemos en qué momento nos aparecerá un malvado creeper y nos romperá todos los dientes de puerco que tenemos ahora voy a revisar si por este otro sitio hay más metal yo considero que el metal es una de las cosas más importantes en este momento de la serie ¡ay, ay, ay! ¡viene un creeper, ahí viene un creeper, ahí viene un creeper! vámonos de aquí porque le acabo de ver sus bigotes a ese señor y no quiero que me destroce había visto aquí oro pero el oro no es una cosa que me preocupe demasiado ¿por qué? porque aparece bastante en el juego y no es una cosa que utilicemos todo el tiempo pero este metal sí me lo voy a llevar, antes voy a echar un vistazo, no quiero que me aparezca un monstruoso creeper por favor, señor creeper, si está escuchándome, no venga para acá yo soy su amigo, yo soy su aliado, estoy con usted pero lo prefiero un poco lejos, la verdad vamos a colocar esto por aquí y seguimos picoteando ¿escuché un esqueleto o fue producto de mi imaginación? bueno, espero que haya sido producto de mi imaginación porque no quiero encontrarme con otro esqueletito aquí había bastante metal, miren nada más esto es una... ¡ay no, 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 no! miren, estaba a punto, les juro que estaba a punto de treparme en ese bloque pero qué bueno que no lo hice porque ya vieron que me pude haber roto las piernas de marrano y hubiésemos quedado en ridículo ahora, mucho cuidado porque también estuve viendo que por aquí arriba había un poco de hierro y no quiero que se me olvide y se me pase nada pero ya saben que en estas zonas luego caen los creepers del cielo y esto puede terminar en un accidente garrafal colocamos una antorchita más ¡ah no! esto realmente es oro bueno, esto de acá arriba y abajito si hay un poco más de metal ahora llevo ya 21 que con eso me puedo terminar de hacer mi super armadura ya tengo la pechera y los pantalones ahora me haría falta nada más el casquito y las botas pero también me tengo que hacer un escudo porque no se puede ser muy útil para el tema de las explosiones sobre todo de los creepers bueno, se me ha roto mi pico no se espanten, no se preocupen esto pasa, así es la vida de cruel pero... escucho un esqueleto, eh les juro que los estoy escuchando no sé si es mi imaginación o si estoy loco no, sí, 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 se escucha uno se escucha uno, anda por ahí miren, aquí, ¡ay! aquí está ¿no será el de hace rato? órale, puerco cuidado de no... órale, órale, uy oye, ¿cómo me diste desde ahí, tramposo? tres hacks, ¿verdad? órale, ya está muerto el señor vamos a comer un poquito esto y me voy a hacer rápidamente una mesa de crafteo ustedes se preguntarán para qué para hacernos un horno y me voy a craftear un... no, realmente... no, sí, 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 sí me podría hacer un... un horno pero ¿saben qué me voy a hacer mejor? un... unos picos de piedra ¿por qué? pues porque me hace falta picos y tengo piedra suficiente entonces mejor no gastamos el metal en tonterías y lo sacamos con la piedra y ya está también se puede extraer el metal con pico de piedra porque si no, imagínense ¿con qué... con qué sacarías el metal por primera vez? imagínate, primero vas... como que cuando empiezas en Minecraft tienes que ir avanzando de a poco primero testas tus herramientas de madera luego vas por las de piedra pero rápido uno consigue metal y luego ya está pues... eh... todo... prácticamente toda la aventura con picos de metal y de diamante bueno, yo como tengo mala suerte nada más me encuentro puros de metal pero ustedes que tienen buena suerte seguramente se encontrarán los de diamantes todos los diamantes del juego aquí vi bastante hierro y vamos a extraerlo todo por supuesto no... eh... hay un zombie, eh es donde habíamos estado hace un momento pero miren este metal me lo llevo a mi casa por favor señor creeper si está por ahí rondando y no lo he visto le sugiero que se aleje le sugiero que se aleje bueno, usted se preguntará ¿a qué creeper le estás hablando? pues es que siempre hay un creeper en las cuevas que de la nada te aparece y te rompe los dientes yo no quiero que me aparezca yo quiero que me respete porque yo lo respeto a él y... pues nada más es lo único que le pido respeto mutuo bueno, ya llevo 34 con eso podemos dar por servido para... para este... uy, mira aquí tenemos aquí tenemos un poquito de tinte bueno, seguramente están viendo todo oscuro pero tranquilos que voy a subir rápidamente para que dejen de ver esta oscuridad tenebrosa y asquerosa y vámonos rápido rápido a la superficie oye, pero aquí ando subiendo aquí si puedo subir brincando vamos bueno, es que está un poco complicada la subida debido a que me puse en una situación un tanto... peliaguda tuve que bajar de esta manera voy a colocar otra antorcha por acá sé que aquí hay carbón pero ya no me lo voy a llevar porque ya llevo bastante oye, ¿y mi carbón? oye, ¿no tenía yo carbón? espérate ¿no tenía yo carbón? no, bueno, pues pues ahora sí me lo voy a llevar porque pensé que traía más carbón, eh no tengo nada bueno, en la casa tengo, eh tampoco se espanten tengo carbón en la casa pero es que me gasté muchísimo en antorchas bueno, no importa vamos a agarrarnos este carboncito de aquí creo que tengo más en la casa si no venimos por más aquí abajo ya sabemos que hay aquí y además ustedes ahorita van a ver dónde estamos exactamente estamos en una zona muy céntrica es muy fácil ubicar este lugar vamos a ir a toda velocidad espero que no sea de noche bueno, pues justo es de noche justo se hace de noche y esto no me agrada porque significaría que me van a romper los dientes los monstruos bueno, no lo creo estamos muy cerca de la casa así que no me preocupo demasiado lo que sí me preocupa es cuando tengamos que enfrentarnos a los enemigos más fuertes de Minecraft eso sí, siempre me dan unas palizas tremendas ahora ¿dónde demonios está la casa? está por acá, ¿no? oye, ¿qué es esto? ah, esta es mi casa es cierto, cierto se me estaba olvidando bueno, aquí está mi casa todavía no está completamente terminada hoy vamos a avanzarlo un poquito ya que mi objetivo es que la casa esté pues al 100% en este capítulo para que no tengamos que andar sufriendo vamos a dormir pero antes vamos a sacar este hierro y vamos a perdón, este vidrio y vamos a meter el hierro ahora sí me duermo hay que asegurarnos que sea de día porque de día pues no aparecen los monstruos que nos pueden arruinar esta aventura ya les digo o les repito que estamos en Minecraft en su versión de voy a hacer unos paneles en su versión extrema por lo tanto si morimos no solamente se acaba la serie sino que hago el ridículo a ver, morirme en el segundo episodio no es mi plan puede pasar pero tampoco quiero que suceda aquí ya está ahora viene el tema de los cofres vamos a hacernos unos cofrecitos pero antes voy a gastarme esta madera mejor vamos a hacernos cofres con esta maderita tenemos dos y voy a colocar estos cofres pues yo creo que por aquí estarían bien sí, aquí están bien vamos a oh, no aquí estaría mejor la mesa de crafteo ¿no creen? sí, sí vamos a moverlo movemos aquí y aquí vamos a tener cosas para trabajar aquí, miren ponemos mesa aquí y aquí otra cosa un yunque, ¿no? y el cofre aquí tendríamos la cocina aquí mi cama bueno, es una casa medio extraña la verdad no quiero asustar a nadie pero es una casa un poco un poco fea, ¿eh? pues podríamos darle unos detalles decorativos para que no sea la casa más horrible que hayamos visto en nuestras vidas bueno, ahorita le hago algunos detalles pero antes bueno, vamos a craftearnos lo siguiente un poco de madera y nos vamos a hacer bueno, es que necesito colocar los cofres forzosamente vamos a guardar bloques aquí a lo loco y luego por acá voy a meter toda esta madera para transformarla en escaleras ustedes van a preguntarse ¿para qué demonios quieres tantas escaleras? Max, pues esto es para hacer la parte de arriba de la casa que ya está casi lista pero pues nos hacía falta este material este jugoso material aunque aquí no sé ni cómo hacerle ya sé, ya sé, ya sé vamos a quitar esto así y vamos a hacer la casa a lo largo ahorita van a ver a qué me refiero pero quitamos toda esta parte que estorba perfecto bueno, digo perfecto muchas veces pero la verdad esto no está quedando tan perfecto ya está y luego esta creo que no importa mucho que esté así esta sí la vamos a cambiar para que quede bonito y que sigamos una línea de la casa miren creo que ya lo entendieron entonces vamos a hacer la casa igualita pero más alargada como que como que alguien vino y estiró la casa así como que la la chupó así como una sopa vamos a hacer esto por acá aquí colocamos otro bloque y luego por aquí entonces ya prácticamente va a quedar la casa hecha solita vamos a colocar otra escalera por acá otra por acá y luego esa de aquí por dentro ya luego le modificamos un poquito para que no se vea tan asquerosa pero bueno miren ya está nada más hay que abrir aquí esto lo quitamos y esto va a ir así no, ahí no, ahí no, ahí no aquí en medio tienen que ir unos bloques ahorita los arreglamos de hecho más fácil si hago los bloques primero miren vamos así esa es como la losa la parte de arriba y aquí me faltó poner escalera en lugar de bloque así entonces ya que tenemos esto lo único que hay que hacer es colocar estas escaleras de esta manera y rápidamente ya tenemos nuestra casa terminada si pongo bien los bloques mejor, ¿no? ahí está aquí ya quedó y ahora vamos de este lado y listo vean nada más que casa tan hermosa siempre me equivoco un poco los estos al revés ya está ya está ahora sí ya dejémonos de payasadas ha quedado completamente lista nuestra casita miren ahora sí es una casa igualita a la de los aldeanos pero ya lo vieron es hacia lo largo ahora vamos a meternos porque aquí quedaron muchos bloques medio extraños vamos a modificar un poco espera espera, espera, espera voy a quitar aquí esto se preguntarán ¿qué demonios vas a hacer Max? shh, tranquilos que dejen al profesional Max bueno, el profesional Max pues no tiene no tiene hierro voy a tener que hacerme ahora sí un pico de metal perfecto y me voy a hacer el casco y las botas ahora sí ya tenemos armadura full iron vean nada más completamente poderosos y voy a ir por piedra vamos por piedra para decorar la casa que quede una casa para relamarnos los bigotes ¿verdad que sí, gato? bueno, ese gato está un poco triste la verdad vamos por aquí y voy a absorber aquí material aquí estoy sacando el material para mi casa así que vamos a agarrar un poco más perfecto tenemos muchísima suerte porque encontramos estos pueblos que nos dieron comida entonces no me he estado preocupando por la comida durante todos estos capítulos bueno, digo todos estos capítulos y apenas llevo dos bueno, tres con este este es el tercero este es el tercer episodio ya saben que los capítulos van a durar siempre una cantidad diferente de tiempo porque esto es precisamente a propósito para que ustedes no sepan en qué capítulo se acaba la serie puede que a lo mejor ahorita de la nada me aparezca un creeper y me muera o puede que no puede que hasta dentro de 100 episodios se acabe la serie quien sabe pero ya veremos es una serie hardcore y de eso se trata de sobrevivir hasta que nos reviente el destino y ya luego cuando cuando lleguemos a morir pues se va a terminar esta aventura ahora vamos a meternos por acá y como fuimos por piedra seguramente alguno se pregunte por qué hice esto es que lo que quiero es darle un toque así como de a ver como de ¿cómo se llama esto? así ya nada más uy o feo la verdad ¿no? no, no está no está feo no está feo bueno, sí es un poco horrible pero no está tan mal no está nada, nada mal ahorita van a ver por qué porque ahí atrás le voy a hacer una una pequeña choza o podría utilizar otro material que hay a ver si queda pero es que no quiero gastar demasiadas piedras miren, es que hay un material así a ver, vamos a hacernos con esto y creo que puede quedar mejor voy a comprobar a ver, quedará mejor si le echo esto así se ve bien pero se me hace una cochinada a ver no se ve tan mal pero por favor espérate si quito este se transforman estos no entonces ¿cómo le hago? así ah, sí miren, así así, sí así es como yo quería entonces queda nuestro horno así completamente listo entonces aquí tenemos nuestro horno y por la parte de arriba vamos a utilizar más piedra de esta de esta manera y va a quedar una casa así con su chimenea se va a ver bonita a ver igual me queda una basura pero espero que me quede bien para hacer el ridículo aquí ante ustedes entonces vamos a agarrar aquí esto quitamos un par de estos sí entonces quitaría estos de aquí para seguir la línea de diseño de la choza uy, este bloque se volvió loco, ¿no? se volvió medio medio loquillo ese ah, pero es que queda abierto pues uy, ¿qué hice? no vamos a tener que traer más piedra pensé que se iba a quedar cerrado pero se ve muy feo así abierto ¿no creen? oye este lugar ya nada más vine tantito a rascarlo y mire, ya abrí toda esta parte pues ya parezco una de esas empresas mineras que destruyen todo a su paso qué cosa tan horrible lo bueno de la piedra es que es muy versátil la podemos tanto cocinar o sea, la podemos usar para muchas cosas construcción crafteos es de lo mejor vamos tengo 26 ya está perfecto fíjense, ahorita estoy consiguiendo piedra cuando en otras temporadas o en otras series más bien siempre la ando tirando y aventando por todos lados ¿no? y ahorita como me está siendo útil o más bien falta mira ya está entonces hacemos esto de esta manera y va a quedar la la hoguera igual no es necesario abrir tanto ¿sabes? creo que nada más así ¿sí no? para no hacer tanto aquelarre ¿no? sí, sí, sí vamos a hacerlo así me quedan escaderitas y aquí pongo otra no, aquí no aquí sí pongo otra bueno, pero si pero me equivoco las pongo mal aquí otra entonces aquí pongo un bloque de estos de piedra perdón de sí, sí bloque de madera y luego uno de piedra y luego aquí arriba le vamos a dar un toque así ahí está vea nada más entonces vamos a verlo a lo lejos a ver si se ve bien y si no pues lo cambiamos no pasa nada no se ve mal pero tampoco se ve bien tampoco se ve muy bien que digamos ¿cómo le puedo hacer para que no se vea tan horrible? quitarle esos palos ¿no? porque no se ven bien esas cosas desperdicié material en esto qué mala suerte vamos a quitar esto así creo que con que lo haga más alto ya se va a ver mejor así un poco más como la casa es muy grande así vamos a comer igual me pasé ahora pero yo espero que no uy ahora sí creo que me pasé un poco ¿no? no, no, no no me pasé no me pasé es que falta que la veamos no, es que igual sí me pasé me pasé por un bloque creo que quitando un bloquecito ya queda es que a ver ustedes dirán oye eres muy detallista pues no tanto tampoco estamos haciendo aquí la octava maravilla del universo pero pues también no queremos una cochinada ¿verdad? listo ahí está creo que ya con esta ahora sí queda vamos a revisar y creo que si me doy la vuelta ya está, ya está ahora sí ahora sí luego le voy a hacer un detalle decorativo que ahorita van a ver les va a gustar cerramos puerta y vamos a hacer lo siguiente voy a colocar aquí esto necesito los siguientes materiales a ver vamos a hacernos una cosa que es esto la hoguera necesitamos troncos que no tengo y carbón que sí tengo y palos tengo troncos me los gasté todos por inútil bueno no importa vamos a dormir vamos por unos troncos porque vamos a decorar la casa ya les digo que es una casa sencilla sencillita pero muy acogedora entonces vamos a colocar esto por aquí así para dividir ¿no? dividir la la casa con con la entrada entonces vamos a colocar esto aquí así y luego aquí estaría la la zona de hornos y donde dormiría yo y si me hago una litera literalmente no ya sé cómo miren esto esto va a quedar bien le voy a hacer como una subidita aquí a mi casa y voy a dormir como como así como una litera literalmente ¿te gustan mis bromas gato? oye si no te gustan tengo yo mi propia risa del público la puedo poner yo de manera automática y no necesito de ti gato vamos por madera y ya no me preocupa tanto andar así ahora porque ya tenemos nuestra super armadura que nos protege de cualquier animal lejo y además como estamos en el día no pasa nada bueno si pasa me puede explotar un creeper o me puede caer un rayo hay que dormir porque si no dormimos aparecen los phantoms estos y me pueden dar una paliza ahora bien no todo es miel sobre hojuelas porque en algún momento tarde o temprano tendrán que llegar invasores a alguno de los pueblos esto que significa que voy a tener que pelear porque como vivo pegado a un pueblo oh miren ya de lejos la casa se ve diferente como vivo pegado a un pueblo pues tarde o temprano me van a dar una paliza los enemigos bueno tendrán que pelear contra mi y lo más probable es que me destrocen pero obviamente nos vamos a esforzar para que no sea así y evitar que nos ganen si me gana bueno pues se acaba la serie y ya está pero si no vamos a ser aquí los campeones del universo vamos por aquí y vamos a extraer un poquito de madera a ver señor pollo hay un huevazo órale oh tuviste una cría a ver estos pollos me da risa que al primer pollo que ven o a primera gallina que ven la convierten en su mamá es una cosa muy extraña pero así funciona a ver no quiero tirar tantos árboles de este lado porque a ver tú vas a tener suerte no pues no no quiero tirar tantos árboles de ese lado porque son ahí las casas de las abejas por lo tanto voy a conseguir más arbolitos de esta parte oye ese árbol hay ganas de tumbarlo pero no voy a quitar este para que quiero la madera necesito los troncos para hacer la hoguera esta y decorar la casa y luego vamos a ir por otras cosas bueno siento que en esta serie no me debo preocupar tanto por decorar la casa más bien me debo preocupar por avanzar rápido ya que como es una serie hardcore en cada capítulo que pasa es tentar a la muerte es estar ahí jugando con el destino y entre más se alargue pues más probable es que me terminen reventando porque ya saben que me voy a tener que ir a enfrentar al dragón entonces enfrentarnos al dragón no va a ser cosa fácil pero si tendríamos que ir por diamante estado temprano yo creo que para eso para el tema de los diamantes si o si voy a hacer un directo entonces deben esperar algún directillo del canal ya no me dio más brotes quiero que me dé más brotes esto para volver a sembrar a mi no me gusta que se queden así los árboles porque me gusta ser sustentable quitamos esto uy que música es esa eh la música del infierno o que se parece a la música del nether verdad a ver si quito esto más rápido me dará el brote no no me da nada bueno vamos de este lado es que miren como que se queda difusionado con estos creo que cuenta como que es parte de este otro árbol por eso no suelta los brotecitos aquí como está esto esta es la mitad no oye está bien raro este árbol vamos quitamos oye dame un brote me da palos pero no quiero los palos me está dando una paliza oye por favor ah mira aquí hay uno aquí hay uno bueno dos perfecto ya con esto vamos a sembrarlos exactamente donde los quitamos para para o sea para ser sustentables y amigables con la naturaleza la verdad esto esto es algo recomendable por ejemplo si alguien si alguno de ustedes está bueno sus familiares alguien porque a lo mejor alguno todavía apenas está en la escuela uy bueno casi me doy aquí uy miren que lugar que lugar es este aquí hay de carbón como no se imaginan eh oye este carbón lo puedo extraer si hago alguna jugada aquí espérate tengo madera perdón tengo aquí para moverme miren voy a hacer lo siguiente ustedes se preguntarán que demonios estás haciendo estás loco tranquilos un maestro como yo está acostumbrado a hacer estas jugadas vamos a hacer un dique dique si como hago bromas si nadie se ríe vamos a quitar esta parte tengo pala no tengo pala pero es que tampoco me exigen demasiado no tengo muchos materiales para andarme crafteando mil cosas pero miren ahora si ya puedo extraer este carboncito de manera muy sencilla por esta jugada bueno si tapo aquí mejor pero es bastante carbón como para rechazarlo no vamos a rechazarlo además me va a ser muy útil porque cuando vayamos a la aventura de los diamantes vamos a necesitar bastantes antorchas por tanto es esencial llevar estas cantidades de carbón exuberantes por acá abajo había más no si si aquí está aquí está el carboncito vamos vamos a extraerlo una torcha para iluminarnos y seguimos consiguiendo más carboncito bueno aquí ya me cuesta un poco más de trabajo porque no se me ocurrió hacerlo desde abajo por inútil pero bueno no importa esto ya es nada más un extra muy bueno un extra y aquí está todo el carbón aquí hay bastante no necesito tanto pero lo que más necesito es el amor de un no la verdad no necesito amor igual todos necesitamos alguna vez un poco de atención humana para no deprimirnos tanto porque el cerebro del ser humano pues a veces está hecho de esa forma pero también uno puede estar solo no pasa nada no te mueres no explotas en mil pedazos a menos que seas krillin que bueno menudo Goku inútil nada más se quedó viendo como Freezer lo mataban ni le ayudó tanto grito pero no hizo nada ni se movió nada más se quedó ahí parado esperando que Freezer reventara a krillin una menuda falta de respeto para la humanidad bueno ya tenemos lo que queríamos madera carboncito no tenía pensado traer carbón pero pues ya que lo encontramos por ahí aprovechamos el viaje pero sobre todo necesitaba esta madera para darle una decoración a la casa que ahorita le ahorita la van a ver y les va a gustar como va a quedar lo que voy a hacer es colocar una hoguera porque la hoguera va a emular un una una chimenea de verdad entonces va a quedar bonito va a quedar bonito ahorita van a ver y si no y si no les gusta pues ni modo no es mi problema yo soy una persona muy independiente no depende de no dependo de la aprobación del público pero obviamente yo espero que les guste si no me van a herir mi corazoncito voy a llorar como una puerca ahí pongo el efecto de sonido me he dado cuenta que les encanta cuando pongo ese sonido verdad les gusta mucho ese sonido de puerco asqueroso ahora vamos a hacernos lo siguiente que sería con un carbón y luego tronco 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 palo 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 ahí está hoguera ya tenemos la hoguera esas también se pueden hacer de otros colores bueno de color azul pero no tengo el material suficiente ahora voy a colocar aquí tierra para trepar y ahora aquí vamos a hacer un trucazo voy a colocar esto aquí y coloco esto aquí y luego la hoguera bueno la hoguera ya la tenía ahí entonces se supone que esto tiene que generar humo ahí está vean nada más que maravilla de la tecnología y ahorita van a ver que maravilla vean eh a poco no que idea se me acaba de ocurrir el día de hoy uff a poco no es lo más hermoso que han visto en sus vidas se ve muy bien miren eso o sea ya le da un antes y un después a la casa ahora ya con esa animación del humo pues ya se ve como que estamos trabajando de verdad y no solamente es que sea decoración sino que realmente aquí está nuestro horno con el cual cocinamos y hacemos de todo aquí por ejemplo puedo meter a cocinar esta cochinada y nos va de lujo podría poner aquí un alto horno o un ahumador en esta misma parte para que sea como un juego ¿no? me llevo esto y ya está bueno si les está gustando mi casa pues ya saben que unos buenos me gustan no vendrían nada mal porque pues me lo merezco ¿no? que soy un malvado ahora miren esta parte no, no, no espera, espera, espera ¿cómo le hago aquí? oye se puso a llover es gato métete 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 que te vas a mojar gato métete no seas payaso órale métete eso, eso, eso métete a la casa ya está aquí ya estás calientito ya estás calientito aquí en la hoguera pobre gato ya lo estaba ahí ya se estaba ahogando bueno tampoco le pasa nada es un gato y ya está oye ¿tengo filtraciones en mi casa o es mi mi imaginación? pues si, si tengo filtraciones bueno, se preguntarán ¿qué sucede ahora? miren voy a hacer esto lamentablemente no quería pero voy a tener que tronar aquí esta parte así y a lo mejor alguno me va a preguntar ¿qué demonios estás haciendo Max? tranquilos tranquilos que esto esto es una cosa que yo tengo controlada desde hace 100 años así entonces ya que tengo esto aquí me voy a hacer unas escaleras escaleras no, bueno pero si me hago más palos mejor, ¿no? porque me faltan palos ahí hacemos las escaleras tres con estas son más que suficiente y gato, por favor te voy a pedir que te muevas un poquito gato gato, ven eso, eso mira, ven aquí aquí está calientito porque ya con el horno se calentó te voy a colocar aquí una y dos entonces subimos por aquí y miren ya tenemos un espacio aquí para no solamente para trabajar sino que aquí además tenemos calefacción en esta parte vamos a poder descansar tenemos nuestro cuarto vamos a poder dormir tranquilamente tener de todo incluso voy a quitar estos uy, no mejor los dejo se ve bien feo se ve bien horrible el problema es que me está cayendo aquí el agua tengo goteras bueno, pues es que esto es parte de ser pobre entonces no pasa nada tenemos que aguantarnos y acostumbrarnos a la miseria y voy a colocar mi cama aquí aquí está mi cama pegadita a esta parte para que me caliente no podría estar al revés pero mejor así y es más no nos vamos a uy, está bien oscuro aquí igual esto lo tendría que haber hecho con madera tal vez, ¿no? ¿cómo quedaría con madera? traigo bastante, ¿eh? tampoco me preocupa con losas sí, con losas con losas vamos a hacerlo con losas así ahorramos tiempo es, perdón nos da una sensación más de espacio ahorita van a ver a qué me refiero colocamos las losas de esta manera y tenemos una sensación más amplia en la casa vean sí, creo que es mejor idea hacer esto sí, sí, sí no sé cómo no se me ocurrió es que a veces no se me ocurren las cosas porque no me las dicen ustedes muchachos por favor me voy a hacer más losas ahí está 64 bueno, creo que ahora sí me pasé un poco pero va a quedar mejor va a quedar muchísimo mejor entonces colocamos losa losa y miren para ahorrar espacio ¿saben qué voy a hacer? en lugar de vean esto, vean esto ¿qué se hace así? ¿cómo demonios hacen los barriles? a ver, tenemos el crafteo del barril ¿cómo se hace? barril, barril, barril el barril se hace ah, con dos y luego dos de esas ok, ok entonces tenemos un dos un dos tres y uy, no me va a alcanzar para todo bueno, así entonces voy a colocar aquí unos barriles que al mismo tiempo nos van a servir para subir pero también para guardar cosas y así ahorramos mucho espacio en la casa antes voy a necesitar hacerme más tablones perfecto y esto aquí un dos un dos ah y tampoco me va a alcanzar oye ¿cómo se va la madera? la madera se va rapidísimo pero es que la desperdicié también por culpa de las losas ahí bueno ya tenemos esto esto se fusiona y miren entonces ponemos aquí esto aquí y esto ah, pero no, no pasa nada no pasa nada esto lo quitamos o aquí puede ir una escalera ¿no? no, no me deja no me deja poner escalera ahí entonces sí voy a colocar aquí es que estoy pensando que coloco o sea, a ver medio feo voy a poner un bloque y ya está de de estos de madera así, miren aquí porque aquí ya no me alcanza para guardar más cosas entonces tiene que ir forzosamente entonces sí, sí, así queda así queda a ver no me gusta mucho eso pero pues ¿qué más puedo hacer? ¿qué hubieran hecho ustedes en mi lugar, muchachos? algo mejor, obviamente algo mucho mejor que mis porquerías pero pues tampoco me exijan a ver yo también tengo mis sentimientos y mis sentimientos bueno, me acabo de caer aquí como un ridículo oigan no sé si hubiese hecho la casa más alta para ponerle más vamos a dejarla así ya está ahí pum, 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 pum y bueno, este espacio igual lo debería de aprovechar para algo igual ahorita lo aprovechamos para algo aquí sí o sí voy a colocar una cosa pero ahí la tapamos bueno, ya está ¿cómo ven mi casa? es que casa muy pobre, ¿eh? porque vean cómo tengo goteras igual podría mejorarla pero ya lo haremos después ¡eh! te estoy viendo ahí, pelón ahí hay un calvo que me está observando el tipejo, ¿eh? miren, para para no hacer aquí demasiado espectáculo me voy a hacer lo siguiente igual esto es un exceso pero no me gasto demasiado tampoco, ¿eh? así que no me regañen voy a hacerme unos farolitos y vamos a colocar este por acá al lado de mi cama aquí ahí está es para dormir porque podría me podría hacer una lámpara si traemos luego polvo de piedra luminosa le puedo poner una palanca ahí que y dormir tranquilamente ahora aquí tengo un problema y es que esta parte la voy a cambiar por piedra para que no se vea así todo abierto porque no me gusta no me gusta pensé que se iba a ver mejor pero me equivoqué me equivoqué y soy un puerco esa canción jamás ha existido ¿esto qué pasa si lo hago así? no queda mal, ¿eh? está bien para dividir, ¿no? sí, 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 sí y aquí tenemos, miren, para guardar este cofre incluso lo puedo quitar y poner más cosas, ¿no? uf, oye al final ustedes pensaban que yo era un inútil para construir pero miren se me está dando bien, ¿eh? soy tengo tengo lo mío también, ¿eh? también tengo mi mis trujos mis trujos mis trucos trujo ¿qué es un trujo? un trujo es como un truco pero más más esponcoso bueno, vamos a dormirnos aquí en las goteras me duermo con un bloque ahí en la mano y con un nuevo día se va la lluvia y también se van los monstruos vean, qué maravilla oye, lluvia ¿te vas a ir o no? sí, sí, sí y además vean uf, qué maravilla por favor ¿a poco no creen que es la mejor casa en la historia de la humanidad? vean, qué maravilla oye, Pasto tú estás estorbando aquí la foto vean esto voy a ocultar aquí esto de esta manera ya te vi allá atrás criminal vas a ver cuánto que se muere antes de que me toque uy, 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 uy estuve a punto de irme corriendo sí se murió oye me merezco un regalo por haberle atinado a eso bueno, ya está vean eso guardo una captura de pantalla preciosa y mi casa está hermosa así que con esto me despido gracias por haber visto el maravilloso episodio creo que mi casa está quedando preciosa a pesar de que es una casa muy sencilla con muy poquito espacio está quedando espectacular bueno muchas gracias por haberme visto pero además también les agradecería bastante si activan la campanita de las notificaciones porque gracias a eso ustedes se van a enterar cada vez que subo un video ya que si no lo hacen aunque estén suscritos no les va a avisar youtube que si he subido video entonces por favor activen la campanita de las notificaciones en su bueno aquí en el canal al momento de suscribirse así que con eso yo me despido gracias a todos ustedes por haber visto el video bueno hoy ando agradeciendo por todo con ustedes me deberían de agradecer a mi por haber hecho esta maravilla de casa la verdad es broma un saludito y eso es todo